Vamos a despedir la transmisión especial de Telenor, tu voz, tu voto en el día de hoy. Nayadira, gracias por haberme acompañado. Gracias, no, al contrario, gracias a ti y a todo el equipo acá que me permitió utilizar este medio para compartir con toda la ciudadanía. Así es, así que gracias a todo el equipo de producción, a todos nuestros televidentes que han estado ahí conectados durante todo el tiempo y les dejamos con este primer boletín de la Junta Central Electoral. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches a los distinguidos observadores internacionales, a los delegados, técnicos, políticos y suplentes acreditados ante esta Junta Central Electoral, invitados especiales, miembros de la prensa. La Junta Central Electoral, luego del desarrollo de las elecciones municipales realizadas el día de hoy, destaca la participación y el ejemplo cívico y democrático del pueblo dominicano, demostrado hoy en los 16.851 colegios, ejerciendo de manera ordenada, fluida y pacífica su derecho al sufragio. Igualmente, resaltamos la labor patria de los 84.255 funcionarios y funcionarias de los colegios electorales que en estos instantes continúan en los distintos recintos distribuidos en toda la geografía nacional realizando el escrutinio. Igualmente, igualmente a los miembros titulares y suplentes de las 158 juntas electorales. Y como lo habíamos anunciado, la Junta Central Electoral les presenta a las 8 en punto de la noche los resultados preliminares producto del cómputo electoral realizado por las juntas electorales al corte de más de un 20%. A partir de ahora, los boletines seguirán divulgándose cada 15 minutos. Este ha sido un proceso electoral íntegro, seguro, transparente y abierto al mundo, como lo demuestra el despliegue de más de una docena de misiones de observación electoral integrada por más de 100 observadores y observadoras internacionales. El pleno de la Junta Central Electoral y las juntas electorales seguirán en trabajo permanente hasta que concluya el cómputo electoral definitivo y se obtengan los resultados. Gracias a cada servidor de la Junta Central Electoral por entregarse en lograr un proceso electoral diáfano. Finalmente, gracias por la madurez política de los casi 20 mil candidatos y candidatas y a sus organizaciones políticas. Todos y todas siempre debemos priorizar la democracia, la prudencia en estos momentos, la tolerancia en democracia es un gran valor, porque al final de cuentas la democracia es paz. Muchas gracias y bendiciones. Gracias. 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 Gracias.